Hola madridista. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Ancelotti ya sabe que tiene que volver a innovar tras la salida de Kroos. El técnico italiano estaba desesperado por mantener al centrocampista, pero más allá de pedirle que se quedara, poco podía hacer para convencerlo. Ahora, ya piensa en el futuro y ve a Bellingham como el nuevo centrocampista clave. Tony Kroos se despide de lo que él ha llamado 10 años maravillosos en el Real Madrid. Cuatro de esos años los pasó junto a Carlo Ancelotti, un entrenador con el que siempre tuvo una gran conexión desde que se cruzaron. El actual técnico del Madrid quería que el alemán continuara una temporada más y así se lo hizo saber tanto al jugador como al club. Durante toda la temporada, Ancelotti no vio señales de que el juego de Kroos estuviera en declive, algo que el propio futbolista quería evitar mientras estuviera en activo. En los últimos días, viendo lo que podía suceder, a Ancelotti se le escapó un pensamiento en voz alta por Valdebebas, que por lo menos se quede uno, refiriéndose claramente a Kroos y Modric. Ambos jugadores han sido el cerebro del actual Real Madrid, y ahora el técnico sabe que tiene que hacer ajustes importantes en la plantilla para suplir esa pérdida de criterio futbolístico, aunque la situación con Modric es distinta. Al final, la decisión fue de Kroos y Ancelotti la ha respetado en todo momento. El técnico ha disfrutado del juego del centrocampista, quien esta temporada empezó como suplente, pero tras dos partidos de liga, Ancelotti se dio cuenta de que su lugar era en el once titular, distribuyendo juego a sus compañeros. La admiración de Ancelotti por Kroos va más allá de lo futbolístico, lo dijo en rueda de prensa y no oculta que se identifica con su carácter, esa rectitud alemana tan similar a la del norte de Italia. Ante los grandes problemas, grandes soluciones. Al menos eso piensan en el Real Madrid. Nada se detiene y el objetivo de los dirigentes del club blanco sigue siendo ganar. No se descartan movimientos externos, pero por ahora, el análisis se centra en buscar un reemplazo interno. Marca ya ha señalado al jugador de la actual plantilla, aunque no se descartan más movimientos, al que Ancelotti tiene reservado un cambio de rol para ser un centrocampista más. Ese jugador es Jude Bellingham. El inglés se ha adaptado perfectamente a una posición más adelantada, pero durante la próxima temporada tendrá que recordar sus partidos como distribuidor de juego, algo que Kroos hacía con tanta naturalidad. Recuerda madridista, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.